Hemos acordado la prórroga en relación al aforo de los eventos deportivos, la prórroga del acuerdo sobre las medidas específicas a este respecto, manteniendo los mismos porcentajes de aforo del último mes. De tal manera que se mantiene un aforo máximo del 75% para eventos en recintos abiertos y un aforo máximo hasta el 50% para eventos en recintos cerrados, respetando las medidas no farmacológicas. Y también quiero, en este caso, compartir la colaboración de la Real Federación Española de Fútbol y también de los clubes en el cumplimiento de los acuerdos de este Consejo.